Hola, muy buenos días, soy William Balcazar otra vez En este video les voy a mostrar Si tienes un refrigerador que te está enfriando solamente en el congelador Pero no en el área de las verduras Esto podría ser una de las razones Para eso vamos a abrir en esta parte Y por seguridad vamos a quitarle la luz al refrigerador Bueno, lo que vamos a hacer y lo que les quiero mostrar Es que vamos a desarmar toda esta parte En este caso vamos a quitar esta parte Aquí trae dos tornillos, o traía, este ya lo habían abierto Se hace hacia arriba y se saca Aquí traía estas cejitas que les estoy mostrando Que clavan aquí y así sale Esos dos tornillos y estos dos que sujetan al motor Bueno, quitamos uno Quitamos el que sigue Y quitamos estos dos Bueno, antes de continuar Lo que les quiero mostrar principalmente Es la falla de este motor Ustedes van a desarmar acá Y si este motor está duro Que no gire tan suave como lo estoy haciendo Lo único que tienen que hacer Si está duro Oblíguenlo a girar Muchas veces por la humedad que hay aquí Se oxida en la parte de adentro Y ese es el único problema Entonces, obliguenlo a girar Le echan poquito W40 en la parte de atrás Y para probar Le van a volver a conectar Y ahí está girando Y ahí se escucha Muchas veces el problema es eso Que es la humedad que hay dentro del congelador Entonces, eso es lo que pasa Este abanico Lo que hace Es que Le saca el frío A la parte de atrás Y la manda por este ducto que está aquí Que este te lleva las verduras Pero cuando Deja de De trabajar No hay manera en que te mande el frío En la parte de abajo Porque el motor está pegado Vamos a seguir desarmando Ahora les quiero mostrar Como está En la parte de atrás Guardan sus tornillos Van a retirar la tapa De ladito Y esto es la onda Aquí Por aquí pasa el gas Y empieza a enfriar esta parte Entonces cuando está en frío Porque esto no hace hielo Cuando está frío Frío El abanico arranca Y empieza a sacarle Todo el frío que tenga Y lo manda a esta parte Del área de las carnes Y poco a poco Se empieza a ir Hacia abajo Hacia el lado de las verduras Pero eso es Su función normal Cuando este amigo Se atora Y ya no quiere girar Como les digo Sin necesidad de quitar esta tapa La que estaba anteriormente Oblíguenlo a girar Pero tiene que girar suave Y en la parte de atrás Le pueden dejar escurrir Unas gotitas de W40 Nada más Y con eso Están ustedes saliendo Del problema Ya no es necesario Mandar a traer Al especialista En refrigeración Y ustedes Pueden continuar Salvando su comida Ahí como pueden ver Ahí está el agüita Ok Cuando este empieza A descongelar Lo poquito que hay Cae en esta parte Y se mete en este hoyito Que es el drenaje Que va hacia atrás Si Ahorita nomás Le estoy Dando un resumen Pero bueno Si su Si su Este abanico Se quemó Lo único Que tienen que hacer Aquí están Sus datos principales Del refrigerador Así lo pueden conseguir Si Le toman una foto Van a la A la tienda Que se dedique En refrigeración O con el técnico Como ustedes lo quieran Conseguir Y estos son los datos Pues saben que Muchas veces Se puede conseguir Hasta en el reciclaje Si Porque hay mucha gente Que tira el refrigerador Es un decir El refrigerador Pero porque ya está Viejo Roto Se cae la puerta X cosa Pero hay muchos Componentes que sirven Como este sería el caso Como les digo Esta es una idea Nomás Por si su Refrigerador Nada más Congela aquí Una vez que este Empiece a trabajar Le va a empezar A sacar el frío Pero La otra Como va a estar Hecho piedra aquí Porque aquí Si se va a congelar Al momento que falló Este Lo que pueden hacer es Dejar abierto El congelador Sacan sus carnes Los ponen En el cim De la cocina Para que no escurra La sangre Y eso Y dejarlo Que se descongele Por unas dos horas Ya de ahí Lo empiezan a Proceder Armar Entonces Viene siendo Igual cuando se quitó Se coloca con cuidado Si Se coloca con cuidado Y que coincidan Los hoyitos Con la base Del abanico Ahorita les voy a enseñar Permítanme tantito Bueno Ahí tuve que poner Un tornillo Porque Se me es difícil Grabar Pero ahí Tiene que coincidir Ahí está El hoyito Con el de la lámina Meten su tornillo Ya está Sujetada Esta Si Entonces Lo que van a hacer Igual Continúan Armando Entre sus tornillos Bien como estaba Originalmente Ya que Sujetaron la base Asegúrense Que su abanico Quede libre Que no se ature Para nada Si Continuamos Armando Hay que poner Todo Tal Y como estaba Ahí está Y como les digo Estas son sus cejas Tiene que caer Dentro Y clavarlo Hacia abajo Lo suben Y que caigan Yo ahorita Voy a conseguir Unos tornillos Que le hacen A falta aquí Para que esté Completo Pero Lo que quiero Es conectarle La luz Y escuchar Que realmente Ahí está trabajando El abanico Libremente Entonces Como les digo El abanico Le saca El frío A la parte De atrás Y te lo manda Por esta ventila Entonces Se empieza Aquí a almacenar El frío Se congela Tu carne Y por medio De este También Te manda Hacia tu Hacia tu congelador Y por este ducto Te lo manda Hacia las carnes Digamos que te manda El 70 Y 30% Por el momento El 70% Al congelador Y el 30% Abajo Si Como les dije Al principio Del video Este puede ser Una de las razones Por el cual Nada más Te congela Arriba Pero abajo Se te está echando A perder La verdura Los huevos Todo lo que tengas Abajo Los jamones Pero es Por este abanico Entonces La próxima vez Que te llegue A fallar Tu refrigerador Que espero Que no pase Hay que poner Atención Que te esté Trabajando Tu abanico Si Yo soy William Balcazar Con mucho gusto Les comparto Mis videos Síganme Por favor Pulgares Hacia arriba Comentarios Yo les estoy Contestando Todas las personas Que me están Comentando Con mucho gusto Los hago Muy buenos Días